Vamos con una cuequita, primera Linda se pone mi hermosa perla pa'l carnaval Niña bonita baila en los corzos de este ramal Bien colorida van las comparsas del exaltar Tincus y sayas y morenadas suelen bailar Quenas y cajas van anunciando, viene un pimpín Juventud unida y la zafrera de parapetín Juventud unida y la zafrera de parapetín Talco y harina y serpentina Solo se ve entre la gente que se divierte como siempre Y es el imperio como las perlas que han de mostrar En sus escuadras lindas muchachas de mi tierra A la vueltita Flautas, trompetas y batucadas, corzos han de anunciar Los de San Pedro son los mejores pa'l carnaval Los de San Pedro son los mejores pa'l carnaval Los de San Pedro son los mejores pa'l carnaval Los de San Pedro son los mejores pa'l carnaval Gracias.